Científicos del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín, en China, han descubierto un fenómeno sorprendente mientras investigaban la naturaleza de los terremotos. Descubrieron que el núcleo de la Tierra gira más lento de lo normal, algo que podría tener consecuencias para el planeta, como cambios en el clima, el nivel del mar e incluso la duración de los días. Son solo algunas de las consecuencias previsibles. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo Los investigadores Xi Zhang y Shang Dong Song del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín, descubrieron que el núcleo de la Tierra, una esfera de 1200 metros de diámetro flotando en un mar de hierro casi puro, gira más lento de lo normal. Esta esfera es responsable de generar el campo magnético que protege a la Tierra de la radiación cósmica. Los científicos descubrieron que el núcleo gira aproximadamente una vuelta más cada 900 años en comparación con el resto del planeta. Según las observaciones de Shang Dong Song, el ralentizamiento en la rotación del núcleo de la Tierra se debe al alejamiento cada vez mayor de la Luna con respecto a la Tierra. Esto provoca cambios en las mareas, lo que a su vez altera la rotación de la Tierra. Como resultado, los días son cada vez más cortos, aunque la diferencia sea de milésimas de segundo. En 2009, durante el análisis de las ondas sísmicas en las Islas Sandwich del Sur, el investigador se dio cuenta de que el núcleo de la Tierra se había detenido. Esto llevó a una investigación más profunda sobre el tema y al descubrimiento de esta relación entre la Luna y el ralentizamiento del núcleo. Shang Dong Song menciona que la rotación del núcleo de la Tierra es diferente desde la perspectiva de la superficie y desde el espacio. Desde el espacio, el núcleo gira prácticamente al mismo ritmo que el resto del planeta, pero desde la perspectiva de las estaciones sísmicas en la superficie, el núcleo gira en dirección contraria, hacia el oeste. Esto es lo que se ha observado en los datos recogidos por las estaciones sismológicas. Además, agrega que el fenómeno se repite cada 70 años. Hasta ahora, se cree que el fenómeno de ralentización en la rotación del núcleo de la Tierra se debe a la dinámica gravitacional entre la Tierra y su satélite natural. El estudio de la Universidad de Pekín sugiere que este fenómeno tendrá consecuencias globales. Los investigadores se refieren a una dinámica conocida desde hace varias décadas. Los científicos creen que la rotación diferencial del núcleo interno de la Tierra en relación con el manto es un efecto resultante del agiodánimo en la dinámica del núcleo y el acoplamiento gravitacional entre el núcleo y el manto. El agiodánimo es el proceso por el cual el calor generado en el núcleo de la Tierra mueve el hierro y el níquel líquido que se encuentra en su interior, generando un campo magnético. Este proceso junto con la influencia gravitacional de la Luna podrían estar contribuyendo a la ralentización observada en la rotación del núcleo. En la investigación que fue publicada por la revista Nature Geoscience, los científicos han inferido el cambio en la rotación del núcleo de la Tierra mediante el análisis de ondas sísmicas repetidas. El patrón se ha estado midiendo desde 1990, especialmente utilizando registros sísmicos en Alaska y los dobletes en las Islas Sándwich del Sur. Con ello han detectado que el núcleo terrestre se ha detenido. Los autores atribuyen este cambio al acoplamiento gravitacional y al intercambio de momento angular entre el núcleo y el manto hasta la superficie. Entre las consecuencias más importantes de este fenómeno se encuentran cambios en el campo magnético terrestre, días más cortos y posibles cambios tenues en el clima. De lo que están seguros es de que esto no producirá tsunamis ni eventos apocalípticos y que es algo imperceptible para los humanos. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo